Sí, ayer a partir de los hechos de público conocimiento, la línea 8 tuvo que ver, tuvimos que cambiar el recorrido en la zona de la Juan José Paso, en la zona de Nahuel Huapi. La línea 8 en la estándar Palazzo, Palazzo estándar, son las líneas que sufrieron esos cambios. La Palazzo estándar, una vez que hace el recorrido por el barrio Palazzo, pega la vuelta en la calle Fuerza Aérea, no hace el recorrido interno por el kilómetro 8, digamos. La estándar Palazzo, una vez que pasa por el kilómetro 8, hace un cambio de recorrido también, pequeño cambio de recorrido entre Nahuel Huapi e Ítalo del Oro, también evitando esa zona de conflicto. Esperemos que en el día del transcurso de esta mañana, al mediodía, ya se resuelva la situación y podamos volver al recorrido habitual. Seguramente puede haber algún tipo de demoras o los recorridos habituales, los horarios habituales donde el usuario estaba acostumbrado a utilizarlo, seguramente ha habido un cambio, un pequeño minuto de cambio, pero bueno, en el día a día, en el momento, es muy difícil de informar en los minutos a minutos que van cambiando la situación. Esperemos que en el transcurso de la mañana, el mediodía ya de hoy, se normalice. Esa zona de JJ Paso y Nahuel Huapi fueron las zonas conflictivas donde la empresa hizo ese cambio de recorrido. Esperemos que en el día de hoy, esa situación, quizás en el transcurso de la mañana, en este momento que estemos hablando, quizás se esté normalizando. Esto es minuto a minuto y bueno, estaremos informando a medida de lo posible. Hay algunas escuelas que han decidido incluso suspender sus actividades a partir de que muchos estudiantes no podían llegar a la escuela. Sí, aparte por escuelas muy cercanas, sin inmediaciones a esa situación conflictiva, también los directivos han decidido suspender. Y quizás también por el tema del transporte público, quizás han tomado esa decisión. Pero esperemos que, vuelvo a reiterar, que en el mediodía de hoy, volvamos a la normalidad.